Hoy es un día muy especial y para enorme satisfacción para todos porque estamos celebrando los 36 años del Jardín Maternal y en presencia. Eso para nosotros es muy satisfactorio y muy determinante en comparación con el año anterior, que fueron los 35 años, que hicimos un montón de actividades, pero desde la virtualidad, y no es lo mismo. Estar aquí, donde los niños y las niñas llenan de risas, de alegría, de voces, cada uno de los espacios del Jardín, eso realmente es muy satisfactorio y nos llena tantísimo de alegría como cada día de cumpleaños del Jardín. ¿Qué actividades, qué propuestas han preparado? Bueno, venimos preparando varias propuestas y una de ellas, que es la más significativa, es descubrir un mural que hemos hecho, que es un manzano, para recordar a una docente y a una no docente, que ya no están entre nosotros. Y bueno, el árbol de manzanas simboliza la sabiduría, entonces estamos en un ámbito educativo y en un gran ámbito educativo, que es la universidad, y por eso elegimos eso. Y cada una de las manzanas representan a esas personas que ya no están con nosotros, pero también representan a las que estamos aquí, siempre aquí, y bueno, y a los que vendrán también. Señor, recién mencionaba la importancia de poder celebrar estos 36 años en presencialidad. Bueno, ¿cómo se manejaron durante la pandemia? ¿Cómo estuvieron reforzando y manteniendo los vínculos con los niños y las familias? Bueno, bien lo has dicho, nuestro principal objetivo fue mantener el vínculo con las familias, y ellas eran las que a su vez transmitían todas las propuestas y las actividades que nosotros les mandábamos a las familias. Pero fundamentalmente fue sostener ese vínculo. A través de la virtualidad, a través de la plataforma Evelia, que nos pudimos adaptar a ella, y de ahí poder mandar actividades. Bueno, previamente a eso fue mucho acompañamiento de la comisión de familia, que en ese primer momento que no sabíamos cómo empezar a manejarnos, ellos también fueron el nexo entre el jardín y los niños. Siempre la familia, siempre muy presente.